Bueno, vamos a tocar un tema que está en el disco que estamos presentando, bueno, que vamos a tocar hoy también, para mostrarles un poco de lo que va a ser fumar esta noche para todos aquellos que quieran ir, que se puedan acercar. A pesar de la nieve, ¿no? Porque a veces es difícil, pero bueno, vinimos hoy justo y ya estaba programado para hoy, dijimos, no, le vamos a aflojar a Esquel, vinimos igual. Así que acá estamos presentando esta música. Este se llama Encuentro de Sicuris, para explicarles qué es lo Sicuris, son los músicos que tocamos, los sicus, los sicus, todos estos instrumentos. Y bueno, como se realizan muy lindos encuentros, por ejemplo, en Buenos Aires, por ejemplo, que se hace todos los años, el encuentro Matapi, que se encuentran bandas de sicuris de todo el país. Me encanta, me encanta cuando hay mucha gente tocando estos instrumentos, bandas de 20, 30 personas. Y bueno, recordando esa formación tradicional de la música andina, que es la sicuriada, nació este tema. Porque es un tema mío, que bueno, empezó a raíz de este pensamiento, de este sentimiento por la música del sicus. Y esta es una danza que se llama Pugliai. Así que el ritmo es un Pugliai. No muy conocido también por acá en el lugar. Pero la danza es tan hermosa, si ustedes ponen Pugliai, P-U-J-L-A-Y-Pugliai. Es la doctora, yo les dije. Sí, es la doctora. Ahí lo van a encontrar en internet, una danza hermosa. Y bueno, como son los vestuarios, es increíble. Así que bueno, es muy hermosa la música andina. No solo la música, sino también la danza. Ahí vamos entonces con el encuentro de sicuris, un tema de Kumara para todos ustedes. Y luego de ello, cerramos con Kumara y si querían la dedicación al aire, tal vez se están escuchando. Buenísimo. Esto es para todos mis colegas docentes que están aquí al lado en este reclamo y en esta lucha. Esperemos que terminen de la mejor manera, de una manera satisfactoria. Y para Víctor, que nos anda trayendo en el auto, nos llevan también. Víctor. ¿Víctor Roja no? Ah, le mandamos un saludo. No quiso entrar, está bien, no le comíamos mate. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.